Bueno, ayer la calificadora Fitch Ratings otorgó a Banco Multiva y Casa de Bolsa Multiva notas bastante elevadas debido a principalmente a la constancia, dijeron, del desempeño financiero en el cual destacan indicadores de rentabilidad operativa sobre activos por encima del 1%. Además, aseguran en la compañía que Multiva está presentando indicadores de capital sólido que le permiten una absorción mayor de pérdida respecto a sus pares más cercanos. Banco Multiva, empresa de Grupo Empresarial Ángeles, que dirigió Olegario Vázquez Aldir, obtuvo una mejora en sus calificaciones nacionales de riesgo de largo y corto plazo desde A-AA por parte de la agencia calificadora Fitch Ratings, lo que refleja la consistencia de su desempeño financiero positivo. Recuerda con un comunicado de la calificadora, esta alza contempla una sólida capacidad de absorción de pérdidas reflejada en indicadores de capital robustos y reservas crediticias amplias. Asimismo, resultó que la institución cuenta con un índice de cartera vencida sano, el cual se ubica consistentemente por debajo de 1% en los últimos 5 años. Fitch Ratings, destacó que la posición patrimonial del banco, ha sido apoyada no sólo por su capacidad de generar y retener utilidades de manera recurrente, sino por cierta dependencia a inyecciones de recursos de sus accionistas en 2014 con 290 millones de pesos y entre 2007 y 2013 con 2.197 millones de pesos, lo que le permite sostener su crecimiento acelerado de los últimos 5 años. Informó Claudia Castro.